Hemos llegado al final de nuestra jornada. Estamos bien esbaratados, el blog me está siguiendo como desde Tailandia, desde que he llegado. Este es el look espantoso que tengo. ¿Dónde estamos? Estamos bien cansados, estamos en el aeropuerto de Nueva York. ¿Después de cuánto? Tres días, está el tercer día de vida. Estamos locos por llegar, pero es por el cansancio. Son como a las cinco y algo de la mañana. Cinco y media. Cinco y media. ¿A pesar de todo cómo la pasaron? Brutal. Chévere. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno. Me iría ahora como paloma. Y ahora, después de tres semanas, llegamos a nuestro fin. En el viaje. Sí. Pero estuvo cool. Triste fin. Triste fin. Tan rápido que se acabó. Sí. Pero está algo porque en esos días, tú no te... Bueno, yo no estaba pendiente ni qué día era, ni cuánto faltaba, ni nada. O sea, estaba como que... Tenemos un rébulo de horas encima. De cambio. Tengo hambre de 24 horas del día porque ya no sé ni qué hacer. No llegamos tan flaquitos como esperábamos. Yo llegué como con cinco libras de más. ¿Y hoy es qué? Hoy es viernes. Hoy sí. Hoy es viernes de todos lados. De acá, de América. Sí. De acá. En Corea y en Tailandia es sábado. Sábado de la noche. No. Sí. Es viernes todavía. Vienes de la noche. Seis de la tarde. Y hoy, viernes, ocho o nueve. Ocho. Ocho de... Ocho de mayo del 2009. Terminamos nuestra jornada vorácea. Nuestro backpacking. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Bye, bye.